¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, el rosa, rosa del jardín! Tú tienes lindos colores, por eso te escogió mi corazón. Lita paisa, linda de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? Lita paisa, linda de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? Lita paisa, linda de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? Cada vez que llego al sitio, recolgando mi pasado. ¿Dónde mejoras de amarme, en lágrimas me falta tanto llorar? En aquella sitio tan solita, lo que es la vida, ¡ay, amado! ¡Ay, lirio, linda de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? ¡Ay, lirio, linda de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? ¡Ah! ¡Ay, lirio, linda de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? ¡Ay, lirio, linda de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!